Se tiene que dar cuenta cuando hay un jugador que tiene que jugar, que ya no es importante. Hay que estudiarlo con las ayudas. ¡Chercy! ¡Básalo, básalo, básalo! ¡Chercy, cargante, bote! ¡Luz, pero la mula, la bote! ¡Luz, eh! ¡Salute! ¡Luz, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chercy, cargante! ¡Luz, eh! ¡Chercy! ¡Buena, Juan! ¡Qué, cargante! ¡No me jodan! ¡Bien, bien, bien! ¡Doblé! ¡Buena pan! ¡No, Pablo! ¡Miramos a Diego! ¡Eso! ¡Diego, antebote, Diego! ¡No te la tapes! ¡Diego! ¡Caigo antebote! ¡Sexual! Una cosa es que vaya con inercia, que ahí es interpretable, pero estaba aquí y se ha dado la vuelta para conseguir ventaja. Solo cambia la circunstancia. Pero al final depende de eso. Con inercia, si consigues ventaja, si es aposta... Sí, es difícil, pero en este... Sí, está bien árbitrado, está claro. ¡Nos vemos! ¡Sigue! ¡Anda! ¡Fußt! ¡No! ¡No! ¡Ey!